¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 59 de la telenovela turca, Él es mi hijo, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ali Kemal, él está acostado en su cama devastado por la triste partida de Efe, luego vemos al pequeño Efe en su habitación de su nuevo hogar en casa de su padre Hassan muy triste, él se acuesta en su cama en silencio, Asha entra a la habitación, se recuesta con él en silencio y lo abraza. Al día siguiente vemos al amigo de Ali, Tefic, quien le ha dado toda la información que supo de Ali a Hassan ir a la mansión a buscar a Rizash, Ashiye lo recibe muy amablemente y le dice que él no se encuentra por el momento, pero que de todos modos siga y se tome una taza de té mientras espera a Rizash. Por otro lado vemos a Hassan asomarse por la ventana y se da cuenta que Ali Kemal está dormido en su carro afuera de su casa, Hassan sale y le toca el vidrio del carro, Ali Kemal se despierta y Hassan le pasa una taza de café, él se sube al auto y Ali Kemal le pregunta que cómo pasó la noche efe y Hassan antes de responderle recuerda el momento en que Asha fue a despertarlo a mitad de noche y le dice que efe ha llorado desde que se fue a la cama por su padre Ali Kemal, Hassan fue a su habitación a verlo y le dice que todo estará bien, todos van a ver muñecos a la sala pero efe no paraba de llorar, pasan un par de minutos y Hassan le responde a Ali Kemal que fue hermoso pasar la noche con efe, en ese momento sale Asha con efe y el pequeño se alegra mucho de ver a su padre y lo abraza, Asha los invita a desayunar, todos pasan un agradable momento desayunando pero Ali Kemal ya se tiene que ir, él le dice a efe que recuerde el momento en que él le dijo que iba a estar ahí para él cuando él llorara y que ahí estaba, él le da un beso y le dice que esa también es su casa. Regresamos a la mansión, Asha está hablando con Tefit y le dice que Ali le había hablado mucho de él, le tenía mucho cariño, Asha le cuenta que Ali es el padre de su primogénito Hassan, Tefit le dice que él ya ha tenido la fortuna de conocerlo, Asha le pregunta que por qué ha venido y él le responde que quería hablar con Rizash porque a él le parece que Rizash fue el último que vio a Ali, Asha se queda sin palabras y Tefit ya se tiene que ir, él va caminando por la calle y de repente pasa el carro de Rizash, él lo reconoce y le pide a uno de sus hombres que lo siga. Luego vemos a Sule en la cocina dándole de comer al bebé Burak, en ese momento entra Asha y le pregunta por Ali Kemal, ella le responde que él ha ido a ver a su hijo Efe y que se siente muy arrepentida de su comportamiento, ella le dice triste que ella creía que iban a ser muy felices sin Efe pero que realmente le hace mucha falta y que ella sufre mucho al ver a Ali Kemal sufrir por Efe, en ese mismo momento llega Rizash a la mansión y Ashiye está molesta con él, él le dice que si de esa forma recibe a los invitados, ella le responde que se alegra de que sepa que él es solo un invitado, Rizash le dice que por lo menos Murat no piensa lo mismo y que a él le gustaría que él regrese a la mansión y que eso hará, ya que como Ashiye es la única que sabe su delito y se ha quedado callada, él tiene que estar cerca para asegurarse de que no lo revele, Ashiye se queda sin palabras y se pone triste. Tefit llega a su taller de carpintería sin darse cuenta que lo han seguido, minutos después llega Rizash y lo amenaza diciéndole que no vuelva a hablar con Hassan ni con Ashiye, Tefit le responde que qué pasaría si lo hace, él le pregunta si también lo matará como Ali, Rizash le responde que no lo obligue a hacerlo y sin que Tefit se dé cuenta activa un micrófono en su taller, Rizash se va y Tefit de inmediato llama a Hassan y le dice que tiene que hablar urgente con él y Hassan sale para su taller, en ese momento un hombre de Rizash escucha que Tefit se va a reunir con Hassan y le informa a Rizash, de inmediato él se devuelve para el taller de Tefit y le dice que él se lo advirtió, él saca su pistola y le pone un silenciador y le dice que él podrá dormir tranquilo porque ya le había dado una oportunidad cuando le advirtió que no lo hiciera. Tefit le responde muy angustiado que si le llegó el turno él podrá soportarlo con tal de que se sepa toda la verdad, Rizash deja el arma encima del mostrador y le dice que le permitirá que diga sus últimas palabras, Tefit le dice que toda la vida él fue un oportunista y que nunca supo valorar una amistad, que cómo se pudo haber atrevido a casarse con la chica que estaba enamorada de Ali, Rizash le contesta despectivo que su peor problema es la moralidad con la que alimenta la pobreza de sus palabras, en ese momento llega Hassan y le toca la puerta del taller, en ese momento Rizash se angustia y le da con un martillo en la cabeza a Tefit y huye por la parte de atrás, Hassan escucha el golpe y de inmediato rompe el vidrio de la puerta y entra, él ve al señor Tefit muerto en el piso y sale a buscar quién ha sido el asesino, él va a llamar a la policía y se da cuenta que Tefit le ha enviado un mensaje diciéndole que se aleje de Rizash y proteja a su familia minutos después vemos a Hassan lleno de ira y rencor cayendo en cuenta que Rizash fue el que mató a su padre y a Tefit, Hassan sale muy molesto para la mansión, él entra buscando a Rizash y le dice en presencia de Asiye y Ali Kemal que él fue quien mató a Tefit y que por qué lo está amenazando, Rizash finge estar desconcertado y le dice que no lo responsabilice de que él esté tratando de buscar a su padre y no lo encuentre, que él no tiene la culpa de que no lo hayan sacado del orfanato, Hassan lo quiere golpear pero Ali Kemal lo saca de la mansión y le dice que esté tranquilo porque él ha mandado a seguir a su padre y que cualquier cosa que él sepa él le promete que se lo dirá, regresamos a Rizash, él está angustiado en la sala y Asiye le dice que él ha sido quien ha matado al señor Tefit, pero Rizash le contesta que quizá haya sido ella, lo que le dijo lo ha matado, Asiye se queda sorprendida y se pone triste como ha sabido que él ha estado en la Tefit llega a su taller de carpintería sin darse cuenta que lo han seguido y le pide a Sige un momento con su Rizash, Ali Kemal le dice que él no es bienvenido y que se tiene que ir de la mansión porque no quieren verse involucrados en sus problemas, como Ali, Rizash le responde que si él le cree mal a Hassan que a su propio padre, Ali Kemal le responde que él no es su padre y que Hassan es mejor hombre que él, y Tefit de inmediato llama a Hassan y le dice que tiene que hablar urgente con él y Hassan sale para su padre Ali Kemal y le dice papá, él se alegra mucho de escucharlo y le pide que lo vuelva a decir y le informa a Rizash, bueno amigos esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia, gracias por preferirnos. Gracias por ver el video.